Como Rey, llena nuestras vidas de Ti, Señor. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por Ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de Ti, y solo a Ti buscaré. Lléname, lléname Señor, dame más, más de Tu amor. Yo tengo sed solo de Ti, lléname Señor. Vamos a cantarlo todos juntos como el siervo busca por las aguas. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por Ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de Ti, y solo a Ti buscaré. Lléname, lléname Señor, dame más, más de Tu amor. Yo tengo sed de Ti, y solo a Ti buscaré. Lléname Señor, lléname Señor. Lléname, lléname Señor, dame más, más de tu amor, con tu bello ser, solo de ti. Lléname Señor, yo tengo sed, solo de ti, lléname Señor. Lléname Señor, yo tengo sed, solo de ti, lléname Señor.